Como lo marcan los géneros de esta lucha, por supuesto que nunca voy a ser pareja contigo, al igual que contigo, pinche payasito, me javaré. Y mi lugar lo corresponden a las verdaderas mineras, como soy yo, cabrón. Así es que en esta lucha, si usted me lo permite, señor Milano Cuarto, si usted me lo permite, señor Milano, no, aquí traigo, metiendo mi mano, esta noche yo comparto esquina con ustedes y dejo que me lo crecieron con estos cabrón, porque nosotros somos las billetas. ¿Dónde están todos los Michael Martin? ¿Sabes qué? Escucha algo. ¿Leyenas? Sí, el señor Kedek, el señor Villano, el señor Wagner, pero tú para nosotros nada más eres la batería. ¿Sabes qué? Para acabar pronto la batería, esta noche, tú y los brudos, eh, eh, az focus. ¡Ese es el respeto, conmigo! Oh, 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 o, cast dato, past dato, oh, oh, o, eh, castilit, cast horror, lo grande, bien, 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 bien. ¡Aquí es que no hay nada! ¡Arriba! ¡Aquí!